Juli, estaba leyendo, viste, los mensajes, entre tantos celos que estás recibiendo, que por ahí algo... ¡Qué genio! Mirá, estaba con él más seguido. Sí, 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 que están varios leyendo. Algo que recién un poco me reía, porque me acordaba, acá uno dijo, ¿Esta señorita fue la que hizo callar a un postero en Texas Sport? Bueno... ¡No, terrible! ¿Te podés contar eso? Pues realmente era para... No, fue terrible. Fue lindo, fue lindo. Si querés, contalo, por supuesto. Fue terrible porque ese día me acuerdo que fuimos invitadas a dos periodistas, una de la veleda enfrente y yo por parte de River. Y bueno, una llega, imaginate, está lleno de hombres, es como que cuesta a veces meter un bocadillo porque la tienen re clara, o sea, hay que reconocer que más allá de lo que es la espectacularización de ese panel, ellos tienen un timing para meter el bocadillo que te quedás perplejo, pero bueno, se dio la oportunidad de meter esa patada final que todos recordamos, un video que se viralizó. No sé si querés contar quién fue la víctima. ¿Cómo se llama? Lucas Beltramos. Lucas Beltramos. No todo pasa, él te estaba chicaneando y vos se la clavaste al ángulo, básicamente. Claro. Bueno, fue el juego del momento, no del programa, pero bueno, estuvo lindo para el hincha de River. Aparte estábamos diciendo que lo más importante que le había pasado a Boca en ese entonces era la llegada de Rossi, que pobre el Tano tampoco pudo hacer mucho, ¿viste? No, 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 no sé si que nada. Bueno, tal vez, podemos decir que fuiste sin cela también, ¿o no? Sí, aparte le pregunté, pero vos sos hincha, de verdad, le digo, porque si me hubiese tocado perder esa final, la verdad es que como hincha de ese cuadro, o sea, estaría bastante preocupado y creo que la autocrítica es lo primordial para salir adelante, o sea, nosotros como River hemos salido adelante y hemos alcanzado la gloria máxima justamente por tener esa capacidad autocrítica que yo creo que a ellos les falta, pero bueno, estas ya son más lecturas, ¿no?, del hincha que llevamos adentro.